No, le queda muy bien. Señora, señorita, señores, vamos a charlar con Emiliano Boiro. Emiliano Boiro. Que además es artista, es cantante. Mi amigo personal. Es su amigo personal, es un crack de una familia extraordinaria además. Porque hoy se celebra el Día de la Música. Claro, la efeméride de hoy es que hoy es el Día de la Música, gracias a Santa Cecilia. Mirá vos. Emiliano, ¿qué haces papá? Bienvenido, buenas tardes. Hola Emi, hola Vichy. Hola Ani, buenas tardes, hola Vichy, ¿cómo va? ¿Vichy era o Lichy? ¿Cómo es? No, Vichy, porque hemos hecho muchas cosas juntos donde hemos hecho de marido y mujer y ya era cosa como, bueno, hola Vichy, hola cielo, ya teníamos hasta hijos juntos, todos. Ahora, menos mal que eres la afección, no vas a... Si no, pobre, pobre Emi. Claro, por eso, pobre Emi. ¿Cómo va la recuperación a propósito? Bueno, va bien, todavía falta mucho camino por recorrer, ahí me quedan varias operaciones por delante, pero día a día avanzando un poco, la verdad, ganando fuerza y, bueno, evolucionando con mis heridas. Bueno, esas marcas quedan y dejan una huella futuro, para no olvidarse nunca, hay que meterle con ganas. Sí, también ver el todo, vos decís que da mucho camino por recorrer, pero cuánto que has recorrido y has superado, ¿no? Claro. Me parece que eso es súper loable. Sí, le contamos a los que no saben, Emiliano tuvo un accidente, se trasladaba el moto y tuvo múltiples fracturas y demás, una recuperación. ¿Cuándo fue esto? ¿En el verano? El 30 de enero. El 30 de enero. El 30 de enero. Sí, sí, sí. Así que, sí, ha sido un recorrido, como dice la ANI también, ya bastante, y me queda un poquito más y hay que seguir, adelante. No queda otra. Bueno, ¿el viejo cómo anda? El viejo anda bien, la familia en general andan todos muy bien, por suerte. Te tengo una cuestión ahí con los boiros, me escuchan en las mañanas en la radio. Ah, bueno. Pero está la regalona trabajando en otro lado, así que tenemos unas cuestiones ahí. Vamos manejando los horarios, más o menos. Ahí, 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 sí, 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 por ahí lo veo en los encuentros y están escuchándote a vos y digo, ¿qué pasó acá? Está bueno. ¿Qué tenés? ¿Una presentación? ¿Qué hay algo nuevo? ¿Hay un trabajo para contarle a los televidentes? Sí, bueno, primero también sumarme al saludo del Día de la Música, no solamente para los colegas que hacen música y que la tocan, digamos, sino para toda la comunidad, porque básicamente la música es un lenguaje que nos acompaña a todos. Es tan maravilloso que entonces el saludo se extiende también a ustedes y a todos los que día a día escuchan música en el auto, en su casa, para limpiar, para cocinar, para lo que sea, digamos. Y bueno, sí, se viene una presentación el sábado próximo, el sábado 25 de noviembre. El show se llama Navegá, porque hace poquito saqué mi nuevo single, que se llama así, Navegá. Y voy a interpretar también alguna otra canción nueva y algunas de todas las del disco anterior, que todavía está bastante nuevito, salió el año pasado. Y algunas sorpresas más también, muchos amigos invitados y algunas canciones prestadas también. Estamos escuchando, de hecho, parte de este último trabajo, para poder compartir un poquito de este fantástico, esta fantástica producción justamente. Bien. Y en esta presentación que vas a hacer, van a estar ahí los artistas con los que has estado trabajando en tu disco anterior y en esto último que has hecho, o lo que has dejado como sorpresa. Sí, exactamente. O gran parte, al menos, de los artistas que participaron en el disco, la verdad que en el disco participaron casi 20 artistas y, bueno, son producciones que necesitabas tener un respaldo económico para abordarlas muy grandes. Así que he tratado de descubrir la mayor parte de ese equipazo, así que va a estar gran parte de ese equipo. Y de los nuevos, también de la canción nueva, los nuevos, los que se han sumado también estarán y algunos que no han participado ni en la canción ni en el disco, pero que me han ido a acompañar al hospital, porque la verdad es que para mí también es más una celebración de volver al escenario. Bien. Que esa es la excusa, ¿no? La excusa es celebrar ahí con ellos, con la gente que también me acompaña y me quiere y me ha acompañado todo este tiempo. Así que es eso, es más una celebración que recoja. Vos, este Día de la Música, como bien lo decías ahí al principio, debes ser muy especial por cómo te ha acompañado en todo este proceso de recuperación, ¿no? Sí, la verdad que cada vez que aparecía algún amigo por el hospital con una guitarra, han sido bocanadas de aire para mí, para poder seguir después de tantos días. Con razón la gente del hospital se ha quejado y se ha ido una parranda todo el día. A cada rato viene uno con una guitarra diferente. No, al contrario, al menos me preguntaron, ¿qué es cuánto va a venir tu amigo? ¿A qué hora llega? Claro, estaban esperando el show. Y además era gratis, encima era gratis. Emi, te cuento algo, el 25 es el aniversario de la muerte de Maradona. Uy, mirá. Tenilo como dato, te puede llegar a servir para incluir algo ahí en el repertorio. Seguro que sí, de una. Me acuerdo cuando, de hecho, estaba en otro teatro laburando, cuando me enteré, cuando me cayó esta noticia ahí en el test con el David Abriol. Me acuerdo, pero patente el momento en que me dieron esa noticia y que no entendía nada más. Así que, bueno, es bueno saber, es buena la, ¿cómo le dicen? La acotación, la efeméride. La efeméride, exactamente. Exactamente. Qué lindo estar ahí. Bueno, ¿hay entradas todavía? ¿Cómo se hace para conseguir? Las entradas se consiguen o en la boletería del Teatro del Vicentenario o a través de tuentrada.com. Pueden entrar directamente a la página de tuentrada.com y en la cartelera, al principio, están los shows, ahí están los principales en la cartelera, está en mi boiro navegar. También lo pueden hacer a través de mi perfil de Instagram o el perfil del Teatro del Vicentenario en Instagram. Están los enlaces también para adquirir entradas. Bien, y para aquellos que no conozcan tu música todavía, contanos en qué plataforma se puede ir escuchando. Las canciones están, según la distribuidora, en 150 plataformas. Bueno, no mienten, exageran un poco, nada más. No, es que yo creo que también le va a haber, por ejemplo, los de Afganistán Music, que la deben escuchar en Afganistán y bueno, nada, son plataformas. Claro. Las principales están en Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Music, Rai Music, en todas estas plataformas pueden encontrarme, como Emi Boiro. Y el disco se llama Laberíntico, el corte nuevo se llama Navegá y bueno, nada. Y eso, escuchar también a otros artistas sanjuaninos siempre, recomiendo, hay artistas de la hostia acá en la provincia. Claro. Así que, bueno, nada. En el Día de la Música, qué mejor que poner una lista de... Perdóname, la foto en la que sale Popeye y que están en una balsita ahí en la playa. ¿Quién es Jorge, el que está al lado tú, no? El Jorjito, sí. El pequeño porque ahí era Jorjito. Claro, era Jorjito, un ladrón bárbaro. Si el protagonista sobo, ¿qué hacer en la tapa? Tengo que decir que tiene todo mucho simbolismo porque, nada, el Jorge se ha puesto la 10 con toda esta situación, ¿no? O sea, en un ratito me van a ir a buscar porque tengo que ir a un ensayo, me lleva, me trae al kinesio. Pero se ha puesto la red y por eso también es como un agradecimiento a él y a toda la familia, ¿no? Que ha estado muy presente y acompañándome. Y está buenísima la foto, además. Sí. Está buenísima. Muy tierna la foto. Hermosa. Es bonita, es bonita. La cara de indio que tiene el otro, mamita, querida. Pero aparte del nivel, se ve como una foto vintage y es como que queda así, como decía más temprano, queda muy aesthetic. Bueno, qué lindo. Bueno, Vichy, gracias. Ha, 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 ha.